Ya hace tanto tiempo que esperamos este momento que se haga justicia de una sola vez. Y veamos que, digamos, lo están investigando, gente inocente totalmente. ¿Por qué crees que llegaste a este momento, a esta situación? ¿Por qué crees yo? Bueno, porque las pruebas, digamos, están más que concretas en decir que se trabajó mal desde el primer momento. ¿Por qué se te vincula con el caso? ¿Hay alguna prueba en tu contra? Y bueno, es porque yo tenía un auto, un Peugeot 405 Bordeaux. Y de ahí vinieron rumores, bueno, me empezaron a investigar y bueno, llegamos hasta la instancia. ¿A partir de rumores de que se te vinculan? Y bueno, supuestamente de un dicho de que la familia Acevedo González estaba ahí, bueno. Y la prueba da más que lógico de que, digamos, que no tenemos nada que ver. ¿Conoció a Paulino que se le ha visto? No, 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 no. ¿A César Soto? A Soto lo conocíamos de la cancha, sí, que iba para ahí, pero no... ¿Y a su sobrino por qué se lo vincula? Por un dicho también, por un dicho que decían de que mi sobrino, digamos, me habíamos llevado absolutamente a Paulina y que mi sobrino lo había matado y bueno, todas esas cosas. ¿Ya declaraste en la causa con el nuevo fiscal? Me preguntó el fiscal, me mandó a hablar y hablé con él y yo aporté pruebas, digamos, de los medios periodísticos de ese tiempo para que él llegue a congrución más rápido. ¿Qué pruebas? Foto, diario, prensa, más prensa. ¿Qué te mostraban en otro lugar en ese momento? Claro, que estábamos ese día, que, en fin, digamos, de desaparición de Paulina, ese día estábamos nosotros en la cancha. Ese día jugaba San Martín Atlético, un clásico. Y yo tenía reunión a las 9 de la mañana con la policía, por tema de seguridad ese día. A las 9 de la mañana. Y mi, digamos, el auto, digamos, mi auto, a las 6 de la mañana, comprobadamente, que fue al hospital de la mañana donde nació mi sobrino. A las 9 de la mañana. Por eso, mi hermano, un día estaré diciendo que nosotros damos vida, nos quitamos vida.